Muy buenas peñas, de 084 vamos a pasar lo puta madre a Death Stranding Director Kutz Reunete con Deadman Si está ahí Deadman, tío ¿Puedo ir para aquí arriba? ¿Salir de estas putas alcantarillas? Venga Bolsa de sangre, bien ¿Y desde cuando este se ha convertido en un experto asesino? Granada hemática Muy rica, tío Debería de cogerla, eh ¿Qué pasa? ¿Me molesta ahora el ruido de las campanas también? Vale, está en la iglesia Sabes dónde estoy, ¿verdad? Siempre se chisca un piti Qué ganas tengo de matarte, amigo De verdad Quiero la granada hemática, tío Tú si le asalto, no en ver, chu Armas listas No te escape, es guapo Sí, sí Se fue para allá Vale Vamos a coger la escopeta también ¡Gamos, refuerzos! Se ha venido otra vez No quiero alijar a la carga Voy perfectamente Fuera Más Más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Armadura de placas Armadura de placas No la pienso coger Bueno, podría colocármela Cambia, cambia ¡Vamos! 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 Vale, se pira para allá Voy a coger esa bolsa de sangre Vamos a ver Vamos a ver Venga Esa sangre La cadernura Joder, puta Ya Quedas tú, creo, ¿no? Joder No necesitamos esfuerzos Venga, venga ¡Tanque, amigo! ¡Dime, bebe! ¡Venga! Vamos a ver Sangre y fusil de asalto Vamos a por allá ¡Acribillando! 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 ¡Computa, eh! Granada y fusil de asalto Granada hemática ¡Acribillando! ¡Acribillando! ¡Hostia! ¡Muérete, joder! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Abrir fuego! ¡Me he dejado de p***! ¡Me he dejado de p***! ¿Por qué no te mueres, mierdas? Coño El episodio Clifford a la mierda Derrota al hombre, coño ya con Clifford, joder Bebé, todo es culpa mía No tendría que haberte metido en esa cárcel Bebé A ver, majete, explícame un poco todo ¡Qué asco das! ¡Qué ganas de matarte tengo, por favor! ¿Qué hizo? Ah, le quité yo la chapa Tiene que picar en los ojos Vale, vale Esta última vez la ha bien disparado, ¿no? La ha bien disparado, creo, ¿no? Aquí Para que está activado el panel Tengo cuenta, la herramienta A ver Bien ¡Has escapado! Bien Vale, perfecto Start un informe sobre el vacío de Manhattan Uy, está un poco manchado de mierda, ¿no? Se transformó en el niño poseído Hola, guardia Bueno Estabais inconscientes y pedí que os trajeran aquí Era verdad Lo que sea que hiciste nos devolvió a nuestro mundo La carga y el equipo están en tu caja privada Llevas durmiendo un día entero Como un muerto Ya estoy de vuelta en Capital Not Bien La playa de Fragile resulta muy útil Sam, te debo una disculpa Ibas a ponerle Lu a tu bebé Si hubiera sobrevivido Tendría que haberlo comprendido antes No sé de qué me estás hablando Encontré unos archivos de hace diez años Una muerte súbita En mitad de una ciudad Una joven en la flor de la vida Nadie se enteró hasta que fue tarde Un vacío Su marido que pertenecía a Bridges Tenía dooms Lo intentó Pero no pudo llegar a tiempo La ciudad entera desapareció del mapa Solo quedaron un enorme cráter y él Porque era un repatriado Hostias La gente quería respuestas Ocultó el cuerpo de su mujer a propósito El sospechoso era el superviviente Le creyeron culpable Un blanco fácil Y después de eso También culparon a Bridges El hombre sintió culpa Y se fue Y la mujer que murió Se llamaba Lucy Estaba embarazada la pobre Ellos iban a llamar a su hijo ¿Qué es la mujer de esta? Pues sí lo es La presidenta me lo contó Estaba hablando de ti siempre Decía No tenía que cortar con todo E irse ¿Te callas de una puta vez? Mira Tranquilo Sam Siéntate Es que es la mujer de este Ya he cortado de mi cuerpo Un 70% viene de cadáveres ¿Quieres saber el verdadero motivo? La historia que has oído Me la inventé Yo soy el El monstruo de Frankenstein La cicatriz coincide De un cultivo de células madre Y cuando la vida no se manifestó En todos mis órganos Cambiaron los defectuosos Por otros de muertos Yo no pude nacer Soy un trozo De carne sin alma Sin K Sin K Un cadáver Si naces de forma normal Tienes playa Tú tienes una Yo también tengo una En vivo Pero yo no tengo esas conexiones Ni madre Ni más allá Ni playa Porque está muerto ¿Me entiendes ahora Pues sabía que vendrías a por mí? Jamás he sentido algo así Una conexión así Con alguien No tenías que cortar Todos los lazos E irte Así era como pensaba La presidenta No pretendía separarme Nunca fui bien recibido Vamos Yo fui bien recibido Ah, eso Te aferrabas a ella Es una chapa militar Muy antigua Tuve que arrancártela De la mano Cliff for Anger Eso pone Busqué en la base de datos Encontré Estuvo en las fuerzas especiales Luchó en Kosovo Irak Afganistán Es él Bueno, eso es lo que he descubierto Por ahora Estás perdido De materia quiral Del campo de batalla Dúchate un poco Anda Deberías darte una ducha Esta vez no te acompañaré Pues una lástima Ya no será nunca más Un problema Nuestras conversaciones Ya no quedarán grabadas A dormir un rato Bueno, pues nada Pues nos echaremos una duchita ¿No? Venga Además lo ponen exclamación Sam ¿Me recibes? Como sospechabas El tiempo se detuvo Al estar en el campo de batalla Si no estoy del todo equivocado La dimensión a la que llegaste Es una playa Me explicaré mejor Nuestros cuerpos Oja Ocupan el mismo mundo Pero nuestras almas Oka Habitan playas Diferentes Esas playas Se forman dentro del cerebro Según nuestras creencias Relición Filosofía Y demás Por tanto Pueden ser cualquier cosa Y todas ellas Forman un multiverso Aunque Si mucha gente Muere a la vez Sus playas Se entrelazarán En un campo de hilos Se ve bien este juego Se agrada en las guerras Por las sensaciones De resentimiento Y desesperación Sucede frecuentemente Y con facilidad En esas playas No hay salidas Y las experiencias Se repiten Sin parar Piensa en Un tocadiscos La aguja salta Y reproduce La misma frase Una y otra vez Están luchando Sin principio Ni fin Se viene Una y otra vez El campo de batalla Al que fuiste Era Europa del Este En la Segunda Guerra Mundial Lo que es raro Porque el hombre Al que viste Cliff Oranger No participó En el conflicto No sé explicarlo Pero Si puedes conectarme A la red Kiral A saber Que descubrimos X número 0 Hala Nuevo Se quito Muy bien Vuelo ya Ambientador De gasolinera ¿Sigues ahí Sam? Tengo que pedirte algo Qué raro Me podéis dejar en paz Cuando estés listo Sube al terminal De envíos Para allá que voy Venga Estaba haciendo Mirad al tipo Joder Menuda paliza ¿No? Buena gente Vamos a ver la historieta Este Y lo dejaremos aquí ¿Quieres algo? Joder John ¿Eres tú? Capitán ¿Qué amas aquí? Mi mujer está ingresada No quieren que pase Lo del año pasado Un negro ¿no? A ver si va a ser el negro Que trabaja con nosotros Lo siento No sabía que Ero Sí que es Sí que es Yo creo que sí Está cubierta de brea Muy bien Anda Cuando uses el cupido Para conectarla La ventiral Recorrerá Todo el continente El renacimiento De América Se acerca Vale Última misión Es donde tienen secuestrada A ver Tienes que traerla Sala y salva Antes de cruzar El cinturón de brea Necesitamos que te ocupes De otro nodo Hartman te ayudará con eso Vale Sam Necesito que me traigas Unas cosas Primero Las chapas Que le quitaste Al soldado Guárdatelo En un bolsillo Para que no se te pierda Segundo El cuerpo de mama Su Su cuerpo No muestra Signos de necrosis Y tengo mucha Curiosidad Por conocer el motivo Un estudio Más detenido Proporciona Información clave Para ayudarnos A superar El death strand Basta decir Queda un minuto No tengo mucho tiempo Supervisa los preparativos Te esperaré El encargo oficial Está en el terminal Vale Venga lo confirmamos Hay que llevar el cadáver De mama Al otro lado Bueno De lo que queda de ella No se va a necrosar Malingen es especial Pues hala Sería gracioso Que nuestro Ja Acabase siendo La clave De nuestra salvación Nuestro Ja Ja ¿Cómo me la llevo? ¿Qué? ¿Le vas a llevar a mano o qué? Como quien lleva Una pizza ¿Eh? Bien Hizo TP En la espalda Perfecto Buenas chavales Vamos a guardar aquí Vamos a dejarlo Escopeta Bolsa de sangre ¿Qué llevo? ¿Llevo algún arma? Sí Sí, llevo dos armas Vale, pues nada Vamos a dejarlo aquí Ahora ya voy a guardar Teniendo a mama en la espalda Muchas gracias por haber estado ahí Y nos vemos el siguiente Chao, chao, chao Gracias por ver el video ¿Qué?